Música A la pena de A, nada más que ese poder Loco, rata, buena ley, ve, hay por algo de pagar Música A la pena de A, nada más que ese poder Loco, rata, buena ley, ve, hay por algo de pagar Loco, rata, buena ley, ve, hay por algo de pagar Música 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 Pensa y considera más de paz como la iglesia Y que tú cosas pegas, no pases o permitís De corazón de allí, y gratitud veía De consolación de la vida Te divierto con tu amor Y que tú cosas pegas, no pases o permitís De corazón de aquí Música Se disculpa mi tamanda y se bote De mora y cuarepo va a ser a remediar Y que tú cosas pegas, no pases o permitís Y que tú cosas pegas, no pases o permitís Música Y que tú cosas pegas, no pases o permitís Y que tú cosas pegas, no pases o permitís Música Música Y que tú cosas pegas, no pases o permitís Y que tú cosas pegas, no pases o permitís Música 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 Y que tú cosas pegas, no pases o permitís Música 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 Yo ya apurá y te vas, na me meigo y cuose por la Música De buen mío y coba, tú no se va a ir y jala hasta el bebé Upe bares, se vende, le ha mañá, pende, está muy fuerte Música Quiero ser tu dueño, estrellita, libre de mi cielo hermoso Música Ha sido tu beso, tu dulce, tu risa, siente inmedicioso Música Quiero que comprendas, estás muy sincero en todo momento Música No canse tormento al ser que te amo con tu beso, amor No canse tormento al ser que te amo con tu beso, amor Música Yo siempre comparo tu belleza, mamá, por la forma bella Música Eres toda la estrella que alumbra mi vida y mi pensamiento Música Por eso te rego dueña de mi vida en todo momento Música Que nunca te olvides de amor sincero que es para ti Música Que nunca te olvides de amor sincero que es para ti Música 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 Aquella tarde de otoño jamás Música Me olvido cuando mi ser te entregué Música Vivo sufriendo en el mundo sin ti Música Te juro mi amor que nunca olvidé Música Música Bajo aquel ceibo sonrido los dos Música Música No besábamos con ansia perdí Música Y el perfume de tu beso quedó Música Música Tu labio fuera el flagrante sustento Música Música Tanto tiempo hace que no te encuentro bien Música Pero eso no importa porque delita mi corazón Música Y decir tu nombre es imposible tu sabes ir Música Y no he de olvidarte porque fuiste mi primer amor Música 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 Tanto tiempo hace que no te encuentro bella mujer Música Pero eso no importa porque delita mi corazón Música Música Y decir tu nombre es imposible tu sabes ir Música Y no de olvidarte porque fuiste mi primer amor Música 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 Música